La compañía SEGA es muy conocida por el personaje Sonic. A lo largo de más de dos décadas ha demostrado ser un ícono gamer. Sonic the Hedgehog contó con las primeras tres entregas en sus sistemas de 8 y 16 bits, así ya más de una década, y la continuación que los fanáticos solicitaron llegó en octubre del 2010 con Sonic the Hedgehog Episodio 1, el cual lo pueden adquirir ahora por 800 Microsoft Points, y ahora SEGA nos envía el recién desempacado Sonic 4 Episodio 2, continuando la secuela que por más de 16 años los fanáticos del erizo azul deseaban. En este título regresa el mejor aliado de Sonic, Tails, para hacer una mancuerna genial, porque aquí el trabajo en equipo será indiscutiblemente necesario para avanzar, destruir y volar. Lo mejor de este juego es poder ser acompañado por un amigo, para que maniobre a Tails y la diversión se multiplique. Tu compañero también puede ser alguien vía online. Sonic 4 Episodio 2 contará con tres mundos tan intensos en acción y velocidad. Te recomendamos seas atento para encontrar las mejores rutas para llegar a la meta. Recuerda que en cada episodio hay un aro con una estrella roja, y al terminar un episodio se abrirá la opción de contrarreloj, para ponerte a prueba y ver realmente si eres veloz. Estos récords se colocarán en el tabulador online y así podrás enfrentarte a otros gamers. Algo que debes conocer si no estás acostumbrado a la serie de Sonic es que en todos los episodios habrá anillos dorados. Estos serán tu energía, así que acumúlalos y no permitas que te golpeen, para no perderlos. Si juntas más de 50 anillos al final del acto, aparecerá un anillo enorme. Tócalo y juega una misión especial. Aquí el objetivo es encontrar las siete Chaos Emeralds. Serán tres mundos, con sus tres actos correspondientes y su enfrentamiento con el jefe final. Sin duda Sonic 4 Episodio 2 es recomendable aún sin haber jugado ningún título de la franquicia, por lo entretenido que es. Lo único malo que le encontramos al juego es la poca variedad de cuestión sonora y la inteligencia artificial de Tails en ciertos momentos. Algo que debes saber es que si compraste el Episodio 1, al adquirir el 2 tendrás acceso a misiones extras. Esta es nuestra recomendación de la semana en Game Over. Para más noticias, promociones y videos, visiten nuestros canales de contacto. Nos vemos.